Hola, en este video tutorial vamos a ver una herramienta online para trabajar con archivos pdf, se llama smallpdf, la url es una página web online, es smallpdf.com barra es porque está en español y tiene muchas funcionalidades, comprimir el peso de un pdf para poder enviarlo por ejemplo por correo electrónico o subirlo al aula virtual, transformar un pdf a excel pero que sea editable, lo cual es muy interesante porque en general vieron que los pdf ya no los podemos modificar, puede transformar también una presentación de powerpoint a pdf y viceversa de pdf a powerpoint y que podamos seguir transformando o modificando esta presentación, nos permite unir diferentes pdf en un solo archivo, pasar una imagen de jpg a pdf y de pdf a jpg, lo cual también es muy interesante porque muchas veces encontramos en pdf imágenes que nos podrían servir pero no sabemos cómo transformar el formato y podemos dividir un pdf según las páginas que necesitemos, sucede muchas veces que encontramos un ebook que es del cual por ejemplo es un compilado de artículos de diferentes autores y nosotros queremos brindarles a nuestros alumnos uno solo de esos artículos, en lugar de subir el pdf entero y decirles que vayan a la página tal, podemos dividirlo y subir solo la página que necesitamos y desbloquear los pdf que están protegidos con contraseña, pasar de excel a pdf y de pdf a word, esta es la funcionalidad que quiero que trabajemos hoy porque a veces sucede que recibimos formularios o trabajos que nosotros quisiéramos seguir escribiendo en ellos pero están en pdf y no podemos modificarlo. Vamos a ver cómo funciona la página, van a ver que es muy simple y muy rápida la conversión. Hacemos clic en este icono, nos dice que subamos acá, podemos arrastrar desde nuestra computadora el archivo pdf o subirlo haciendo clic en el botón que está abajo. Elijo un archivo, se abren mis documentos y aquí voy a buscar ese archivo que quiero transformar de pdf a word. A ver, yo tenía por acá un formulario, aquí está. Vean que rápido que se carga, me dice que está cargando y ya lo está convirtiendo. Increíble, tu pdf ya se ha convertido en un archivo de word editable. Simplemente hago clic aquí en descargar archivo. Ya ven que no tuvimos que registrarlo, dejar nuestro correo ni nada por el estilo. Y me pregunta dónde quiero guardarlo. Por defecto lo va a guardar en mis documentos, pero yo podría cambiar el lugar donde quiero guardarlo. La flechita en este sector me indica que está descargándose. Y ahora que terminó, voy a hacer clic y ya ven que aquí está, habilito la edición, ese pdf, pero de modo totalmente editable. Como era un formulario y tengo que completarlo, ya lo pude pasar a word y una vez que termine de completarlo, para enviarlo, lo vuelvo a pasar a pdf. Así que esta es una de las funcionalidades más interesantes que tiene esta página, que desde ya la recomiendo totalmente. Pero como vieron ustedes, tiene muchas funcionalidades muy interesantes. Vamos a ver también esta de dividir o unir pdf. Suelta aquí tus pdf, elijo el archivo, yo voy a elegir dos archivos cualesquiera, no era que tenía preparado hacerlo. Vamos a ir, aquí hay dos que son moldes, uno se llama zapatitos baby, añado el otro pdf, vamos a ir al final de todo, zapatitos fucsia. Ahí me quedó, ahí me quedó y me pregunta si lo quiero en modo de archivo o en modo de página. Le digo que lo quiero en modo de archivo. Ahí los está cargando. Y aparece el botón combina tus pdf. Ya están unidos y voy a descargar archivo. Aquí le voy a poner el nombre zapatitos 2 para diferenciarlo del otro y hago clic en guardar. Una vez que está descargado, vamos a abrirlo. Fíjense con qué rapidez trabaja el programa. Y ahí están los dos archivos, uno a continuación del otro, en un solo pdf. ¿Sí? Ven, hasta aquí terminaba el primero y ahora vienen los zapatitos fucsia que están todos unidos. Esto es una utilidad muy interesante para cuando quiero, por ejemplo, editar trabajos de nuestros alumnos y le pedimos a cada uno que nos envíe su composición, su cuento y demás y puedo juntar todos los pdf en un único archivo al cual le puedo agregar un índice y con eso hacemos, por ejemplo, una antología de cuentos de modo muy rápido y simple. Así que recuerden esta página, smallpdf, que es muy interesante para añadirla a su canal de favoritos o a su Zimbaloo, si es que utilizan esta herramienta. Espero que les resulte útil. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia.